Aquí vas a escuchar la mejor salsa matinee, Joangel, el morenito latino, DJ Anthony Jesús. Cuando el amor se acaba y no hay más pasión, llega la soledad quema del corazón. Uno se siente tan triste, uno se siente tan solo, uno presiente que ella tiene otro amor, por eso trato de buscar en otro amor. Ese amor que nunca encontré en ti, me dejaste tan vacío, tu cariño no era mío, se ha cansado de luchar en mi corazón. Y me refugió en la soledad para no llamarte, para no llamarte. Ese amor no queda nada, comprendí que no me amabas, ay que tristeza el querer, cuando el amor se acaba. Yo te di lo que soy, no lo supiste ver, tan solo fingías, tú no me querías, hoy no pude entender. Ese amor no queda nada, comprendí que no me amabas, ay que tristeza el querer, cuando el amor se acaba. Y me refugió en la soledad para no llamarte, y me refugió en la soledad para no llamarte, y mi alma se pregunta, ¿cómo podría olvidarte? Ese amor no queda nada, comprendí que no me amabas, ay que tristeza el querer, cuando el amor se acaba. Cuando parará la lluvia en mi corazón, cuando dejará de hablarme con tu voz. Te contaré la historia, fue diferente a las demás, la guardo en la memoria, herida que no cerrará más. La conocí una tarde, esta es que llueve sin parar, una mirada suya, y algo en mí empezó a girar. Y entonces, nos amamos sin sentido, no entendí cuando me dijo, no quiero que me busques nunca más, por rato de locura y nada más. Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura, que piense en mí como yo en ella, dime cuánto parará la lluvia en mi corazón. No, quiero que te sientas mal, con lo que vas a escuchar, yo no sé si te conviene. Yo, yo sé lo que me vas a decir, pero a todo diré sí, porque así no soy feliz. Ella te engaña, con otro corazón, eso es mentira, yo tengo la razón, abre los ojos y pon mucha tensión. Si tú lo dices, me pregunto cómo sucedió. Quiero saber, que se atrevió a despojarme de su amor, no puedo decir, porque así ella lo pidió. Quiero saber, cuántas veces sale con él a caminar, qué le puede pasar, no dile a verdad, por favor no pregunten más, querido hermano. Ya se comenta por ahí, mañana se casará, del amor disfrutará. No, hagas caso del amor, no será que a lo mejor, ella te lo explicará. No tiene caso, ataquemos al traidor. Espera un poco, no compliques la situación. Me ha destrozado, escúchame, me ha perdido, no la mente te expliqué, pero la muerte no es así. Hoy a fin estaba en traición, cuando ya de tanta acusación. Quiero saber quién se atrevió a descojarme de su amor No lo puedo decir porque así ella lo pidió Quiero saber cuántas veces se ha dejado de la caminar Te lo voy a decir, que él es el infeliz Pero por favor ten piedad, ese hombre soy yo Escucha la chamita, yo ayer estremeciéndote con sus mezclas ¡Dios mío! No, yo no quiero dejar terminar la poesía Yo no quiero mirarte como una máquina fría Que se programa así, como un computador No, yo no quiero tener tu cuerpo solamente Que se entrega a mí, corresponde inocente Intentando vivir un videojuego de amor No, no me voy a embarcar en tu nave vacía Yo no quiero amarte solo por un día Yo no quiero tenerte y olvidarme de ti No, yo no voy a jugar ese juego obsceno Yo no quiero probar de tu dulce veneno Y morir de placer en una noche más En las fantasías que he tenido en mi vida Se rompió una barrera que me dio ternura Dentro de un simposio que tuve en mi mente Viste la elegida de aturdir mi mente Y mi adrenalina corre de solo verte Y no quiero que te extrañen porque he sido franco A veces es mejor la verdad y no vivir de engaños Pégame una bofetada si quieres Yo aguanto Pero esto que ahora siento ya no lo cayó Y es que estoy loco por tenerte Loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco de remate Y es que estoy loco por tenerte Loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco por amarte Antony Jesús, la potencia Salcedo Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme de tu amor Pensar que estaba en mí Que te dijera una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti Pensar que te decía Nunca jamás Nunca jamás podré alejarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Sin nada Pero Que tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Puros temas candelosos ¡Háblale! Porque esa noche pensaba que tú Andabas con otro Me dejé llevar por el despecho y la rabia Dije ¿Qué le puedo hacer reparar a mi madre? De repente tocaron mi puerta Y su mejor amiga llegó Te dijo Te dijo Quiero hablarte ¿Qué estás pensando mal? La reconté contra la puerta Y la quince desnudada Porque sabía que ella me amaba en silencio Hace mucho tiempo atrás Y derrochó Mi amor Esa noche Los dos pecados Aquello estaba mal En la mañana se abría La puerta era ella Llegando Y nos pido al pasar Destrozada Nos dijo Que fue yo Con mi amor Y se puso a llorar Estás sintiendo El poder latino De Parno Bento Ya ustedes los conoce De al fin Para salir Así como lo escuchas Fuego Que me como Yo ayer El morelito latino DJ Anthony Jesús No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día Lo consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Un amor de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro Una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que te besó Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor Y puedo dejar No sé No sé qué buscas Y no quiero pensar Que es un juego Prefiero creer Que muchas veces No te queda tiempo Para que me respondas Y aparezcas en mi día Mi cuerpo y alma Y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero Por terceros Que cuando estás Hacente En realidad Estás con el Que te hace mal Ya no lo entiendo ¿Qué estás buscando No sé qué buscas No sé qué buscas Mucho llorarás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo has sabido Amarte Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Perdonarte Porque mis manos No te tocarán Mis ojos ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego apagará Porque un amor Como el que yo pedí Fue algo bonito Bueno y sin fin Si Dios te hizo Para mí Que me haga Otra diferente A ti El DJ que mezcla A la moda DJ Anthony Anthony Jesús Sin copiar Ni envidiar a nada Perdóname Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho Que te quiero Pero el tiempo Y la distancia Me han ganado La batalla Perdóname Porque mil veces Mis copilas Te han fallado Y se estrellaron Y se estrellaron Y se estrellaron En las curvas De otro Juevo solitario Porque el amanecer Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar Queriendo acariciar el cielo Si todo lo que no Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Y se estrellaron Solo pensar Cuando estás Me siento Y te rindé Yo and je Cuando estás En mis brazos Oh 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 El morenito latino Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene solución Otro día más sin verte Hace cuantos años No escuchabas estos temas Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tardes No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Sé que si no reina el amor Lo demás no vale Pero de tanta soledad Sé que esta noche Tampoco tú vendrás Será muy tarde Si te siento llegar Cansada como siempre Sin deseos Para amar Me dices duerme No quiero molestar Ya estoy alto De tu amaridad Cuando te acuestas De cien Vamos a besar Te juro que esta noche Nunca se te olvidarás Hoy voy a darme a la fuga Comete de una locura Ya me cansé de cenar Me voy a escapar Me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensar en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Me siento inquieto Con ganas de vivir Hay experiencias Que quiero descubrir Un beso ajeno Que me vuelve a estremecer Un exocimiento de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga Comete de una locura Ya me cansé de cenar Me voy a escapar Me voy a aventurar Voy a atarme a la fuga No pensar en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Puros a la CT Puros temas candelosos Coñendo de repente Desde que De repente Tuvimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se nos puso cien Señal que funcionamos bien Lo nuestro fue polvo de estrellas Lo cierto es que yo me colgué Desde ti Para siempre Me gustaría a mí saber ¿Por qué planeta eres mujer? Lo nuestro fue polvo de estrellas Una conmoción Entre una diosa y un mortal Todo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado volar Y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas Eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón De nuestro amor Tú no estabas, no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario Que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel Y amaneció en el bosque aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión, una razón Para vivir Hoy soñaré Hoy soñaré Tener un nuevo amor Que su pensamiento duerma La palabra amor Y que despierte con mis besos Toda mi pasión Hoy soñaré Tener un nuevo amor Tener un nuevo amor Y descubrir Que he sido yo el primero En darle todo Sentir ternura Y cada anochecer Besar sus labios Por primera vez Tener un nuevo amor Y descubrir Palabras de amor No sabe decir Mirar el fondo de su soledad Que se despide Sin volverga más Y darle siempre más Mucho más Darle más Darle mucho más Y más Sentir que puedes amarme Soñando En dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Tengo al corazón Cauntivo En dos prisiones Perdido Unido En dos me quiero Sin saber a cuál amor Le soy sincero Viviendo un solo sueño Diariamente En dos partes En dos amores Estoy perdido Perdóname Pero no sé qué hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con la inquietud De no saber de quién Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella El corazón Bueno enreda Antony Jesús Si fui yo Que no pudo acercarse Y decirte a los ojos Que vive por ti Quizás debo a pedirte perdón Quizás solo te hice un favor Si fui yo Si fui yo Aprendí a querer Con orgullo Tal vez me han herido Y tú pagas mi error Quizás solo fui un mal alumno Quizás sufro de indecisión Soy mi propio traidor Soy mi propio traidor Prefiero aceptar que he perdido Aunque muera por verte Mi orgullo me vence Soy mi propio traidor Por no decidirme Por no decidirme Y llegar por sorpresa Y tocar a tu puerta Bajar la cabeza Quizás no aprendí a desnudarme Quizás sea tan solo un cobarde Quizás esta vez me traesión el orgullo Y aceptes mi culpa Y no sea muy tarde Más poder Más poder Más allá del límite Mejores mezclas Mejores mezclas ¡Ay, mi mamá! Te necesito Junto a mí Sin ti no sé sobrevivir Siento tu presencia Escucho tu voz Pero solo mi imaginación A veces pierdo la razón Contigo aprendí a respirar Contigo volé la invencida En tus manos Conocí el pecado Si mis sueños se hicieran realidad Tenerte a mi lado una vez más Una vez más Una vez más Y yo cantaría Y yo cantaría Y yo cantaría para ti Para ti Ya no te buscaré en la oscuridad No te entiendo en la oscuridad No te quiero no soy feliz Si tú no estás No será necesario buscar Si en otros brazos Si en otros brazos te encuentro a ti Te encuentro a ti Ven que te necesito Ven que te necesito Te necesito Te necesito Te necesito No quiero que no te vayas No quiero sentirme sola en la cama Te quiero ser Te quiero ser el amor Quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre Que te quiere decir Ven que te necesito Te necesito La cintura cuando se menea Y yo estoy dentro de ti Me hace enloquecer Háblame en el oído Dime cosas y me dime papicín Aráñame toda la espalda Clávame las uñas Con toda la pasión Quémame con tus gemidos Que con tus murmuros Te rites mi amor Yo te necesito Sí Te necesito La cintura que necesito Solo que tú me la puedo estar Eres la medicina Eres el enfermero de mi corazón Apriétame en tus senos Y dame el tum-tum de tu corazón Módame con tus delicias Módame completa Módame de amor Yo te necesito Sí Te necesito Escucha la chavilla Escucha la chavilla Yo sé bien lo que has vivido Sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Yo sé bien lo que has vivido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz Fue por ti No ha salido el sol No ha salido el sol Y Ana y Miguel Ya prenden ya más Ella sobre él Hombre y mujer Deshacen la cama Y el mar Y el mar que está loco Por Ana Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua Ni a las algas Ni a la sal Al amanecer Ya está mi pie Sobre su barca Dame un beso Y espera quieta Junto a la playa Y el mar murmura en su lenguaje Maldito pescador Olvídate de ella No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar Por favor, y llorar Esperar, y llorar Y llorar, y llorar En la orilla Que vuelva Miguel ¡Dios mío! Saber que me amas mucho o nada No se puede ocultar el alma con la mirada Mezclando para todos ustedes la potencia Salsera Por si acaso nuestro amor Antony Jesús Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que sin pedirte nada Mira Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no vendrá No sé qué pido Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez contigo Por si acaso tú te vas Son las seis y media y no has llegado Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien Dijiste que vendrías Que ni un día podrías vivir Sin mi amor Dentro de un momento Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Ir a actuar a esa gran ciudad Aún siento tus manos Acariciar mi piel Siento tu perfume Que me quema y me quema Hasta enloquecer Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar Me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo está frío Siento el vacío Si tú no estás Yo, Ángel Tú con tus temas de salsa La parte Siempre viví Te merezco al amor Mal herido salí De un viejo amor Cuando llevaste tú Estaba lleno en dolor Y comencé a sentir Que había un mañana El amor A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Curaste mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti El moreno latino Una noche de fiesta De un escenario Yo, Ángel Tu silueta aparece Entre la gente Yo cantando y mi voz Entre meses Pues juraba que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme No imaginaba Tener conmigo La fortaleza Que tú me dabas Créeme Porque lo siento Que nunca más Volveré a fallar En mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí No vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor No funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Créeme Ya no aguantaba En cada noche Seguir pensando Que no te amabas Créeme Fue tan difícil Tener conmigo La fortaleza Que tú me dabas Yo te juro Yo te juro Que ella para mí No vale nada Yo te juro En mi vida sin tu amor No funcionaba No funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Solo para oídos exquisitos Y me dejaste Y me dejaste Que voy a hacer Sin ti jamás Podré olvidarte Sin tu cariño Soy como un niño Tú eres la luz Que me ilumina En todas partes Vuelve mi amor Vuelve mi amor Te lo suplico Por favor De tu partida No sé si soy culpable Es importante Saber al menos Que pasó Para poder Tranquilizar mi alma Porque te fuiste Porque te fuiste Y me dejaste Lo que voy a hacer Sin ti jamás Podré olvidarte Sin tu cariño Soy como un niño Tú eres la luz Tú eres la luz Que me ilumina En todas partes Yo ángel El morenito latino DJ Anthony Jesús ¿Por qué me fuiste Y me dejaste Dime si yo fui el culpable Para pedirte perdón ¿Por qué no dejo De amarte Porque te fuiste Y me dejaste Solo soy Una gota de lluvia En el mar Que carece de importancia Si tú no estás Porque te fuiste Y me dejaste Esta soledad No la resisto Porque te fuiste Y me dejaste Te voy a hacer Sin ti jamás Podré olvidarte Podré olvidarte Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video